La mayoría de analistas coinciden que en este año 2012 se han reducido los índices de violencia. A criterio de Álvaro Velázquez, también analista político de Flaxo, en este año se ha disminuido la violencia, sin embargo, no corresponde únicamente al trabajo de este gobierno, sino a un proceso de todos los gobiernos anteriores. Estadísticas preliminares de la Policía Nacional Civil dan cuenta que los hechos de violencia que se registraron a lo largo del recién finalizado 2012, dejaron el saldo de 5.174 muertes violentas, lo que representa una disminución de 508 homicidios con relación a la cifra de asesinatos de 2011. Aunque este es un hecho positivo, Álvaro Velázquez, politólogo de Flaxo, señala que no se puede destacar como un logro de las actuales autoridades, ya que la tendencia a la baja es un fenómeno que viene ocurriendo desde el gobierno anterior y que se ha logrado gracias al fortalecimiento de los entes de inteligencia. Es un logro, es una tendencia, porque viene del gobierno anterior, pero es porque hemos aprendido a hacer bien las cosas. Ahí lo que hacía falta bastante en Guatemala era el trabajo de inteligencia, por un lado, la depuración de la Policía Nacional que se venía logrando. Todavía hay que hacer mucho trabajo en materia de depuración a la policía, hay que hacer más trabajo de depuración en el Ministerio Público, pero ya ve que la Fiscal General admite que está penetrado el Ministerio Público por el narcotráfico y otras mafias. Entonces el trabajo está justo arriba. Pero lo que hemos venido aprendiendo como Estado es que hay que fortalecer los servicios de inteligencia, y los servicios de inteligencia le han dado, concesoría de Israel, Estados Unidos y otros países, buenos resultados al Ministerio de Gobernación. Esa tendencia a la baja debe ir avanzando, debe ir mejorando, y reportar una cifra aceptable de muertos al día debería ser de no más de 20 muertos.